¿De qué se trata? Menos averigua Dios y perdona. Seguimos a Munguito el auto. Alberto, ¿a vos te gusta la música clásica? ¿Y eso a qué viene? Porque me parece que esta noche vamos a escuchar la sonata de Beethoven. ¿Y esta porquería que no arranca? ¿Qué hacemos? ¡Va a arrancar! ¿Por dónde salimos? ¡Si estamos rodeados! ¿Por qué le pusiste nota de aviación? ¿Quién nota de aviación? Si es que anda con kerosé. ¡Munguita, vieja! ¡Arriba, Munguita! ¡Munguita! ¡Munguita, vieja! ¡Munguita, vieja! ¡Munguita, vieja! ¡Munguita, vieja! ¡Munguita, vieja! ¡Munguita, vieja!